¡Pum, pum, 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 pum! ¡Hola Leopardines! Bueno, pues hoy os podéis sorprender porque estamos a miércoles día 26 de marzo y hoy tengo vagal en el cole así que no voy al cole y ahora he quedado con con Dani que me está esperando abajo y vamos a ir al coche a buscar al Cari y hoy cenaremos un poquito más pronto, creo así que nada, estreno bolsito de la página Samy Dress y de momento me gusta me ocupa lo que yo quiero así que está bien y bueno, pues está ahí Dani, me está esperando que ya llego tarde y nada, luego ya luego ya seguimos Bueno, pues ya estoy en el coche con Dani y vamos a buscar al Cari y después vamos a ver dónde trabaja Olaya y nada, me veis otra vez al volante Bueno, está lloviendo y estamos visitando bueno, vamos a visitar a Olaya que trabaja en el Bade Pizza y nos vamos a comer una pizza de 3 euros que hoy están de oferta bueno, pero cuando te sirva la pizza tendrás hambre y nada ya vamos a buscar al Cari y estamos ahora por Sun Boy así que nada luego grabo las pizzas pues nada estamos en el Bade Pizza de Sun Boy que trabaja a Olaya y está adentro y está vacío enfoca que está vacío y está todo para nosotros que encima ya hemos acabado no he podido grabar la pizza porque es que teníamos tanta hambre que hemos ido y me he olvidado y teníamos bebida yo no porque a mí no me ha gustado el gas y todo lo que había de rellenar era gas y nada yo me he pedido una pizza de carbonara gordita ¿y vosotros? ¿tú qué Dani? ¿qué te has pedido? yo de atún y cebolla ¿y qué más? de jamón dulce, masa fina ¿y tú? yo también lo mismo de atún, de cebolla de champiñones champiñones no, Cari champiñones yo vale, que sí que sí que no te enteras no se entera, eh y nada Dani cuéntanos algo ¿qué te cuentas? pues nada no hay mucho que contar no sé qué contar mira que ese más chachi lleva se lo agarró el otro día Olaya Olayita el Dani cuando vaya de compras tiene que hacer un haul conmigo ¿sí o no? tenemos que hacer un haul muchas cosas y nada pues no he podido grabar la cena pero mejor porque así no veis que siempre comemos comidas basuras como dice el Dani sí, sí porque es que nos graban y digo que qué asco de corto y nada ah sí deciros que este viernes va a ser un poco movidito habrá un poco más de gente vamos a ir a visitar a mi tatuador así que ya os he dado una primicia y nada estar atentas a los vlogs y estar atentas a mi canal principal porque hay un sorteo si no estáis inscritas a La Leopardina 9 en la cajita de información tenéis el link y tenéis un sorteo muy chachi que se acaba el miércoles 2 de de abril y nada pues eso estamos en la de pizza esperando a ver si sale la olaya que ya le quedará poco que no es bueno le queda casi una hora pero bueno estamos aquí de chachara no pasa nada y nada todavía no sabemos el resultado del CAR y del CAP no nos quieren decir nada todavía estamos impacientes pero bueno esperemos recemos 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 para que salga bien una semana así que nada pues ahora seguiremos grabando si apruebas a montar una fiesta para que este viernes ya lo sabrás ah si apruebas a montar una fiesta claro de chicas de chicas o de chicos de chicos pues yo me pongo pues yo me pongo pene si está de gallin pues en mi casa vale fantástico fantástico ya tenemos party Leopardines esto de chicos bueno bueno pero los Leopardines chicos sí ¿no? no me pongo pene no que ya lo tienes y me chapo el pecho y ya está y nada pues ya está estaba hablando antes con mi niña Natalie como cada día y nada le mando un besito muy grande que sé que me siguen todos los vlogs y nada más poco más como dice ella luego ya seguimos grabando bueno pues ya hemos acabado de cenar y vamos con la pizza de Olaya que ahora tenemos que esperar tenemos que esperar a que salga del trabajo y se la comerá había un compañero ahí a ver si la ha escuchado no no nos escucha nadie el cari se ha quedado viendo el fútbol si el cari se ha quedado ahí atrás oh que frío tengo dios mío ay estoy bien ahora y me quiero tapar yo estoy muy bien el cari se ve por ahí detrás y nada pues no sé dónde tenemos que esperarlo uy mira uy que tiempo y todo que es que hay que que frío que susto pues nada y ya está y poco más y poco más y poco más se me ha pegado eso de la natalie en cada vlog vais a escuchar un eructo del señorito cari porque es un guarro señorito cari guarro Dani que haces voy a taparme un poco que tengo frío ay cari dame calor que tengo frío ven cari dame calor que así te vendo as fans ven 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 conmigo ven hacia mi ven que calor oh cuánto amor la pizza se va a enfriar nena pues yo que quieres que haga se la va a comer fría fría bueno dónde nos quedamos aquí me ha dicho en la esquina estamos aquí pues sí nos quedamos aquí porque aquí hay luz pues aquí no dentro del coche como no dentro del coche no aquí hace frío son unos frioleros o sea esto es aire puro y duro de montaña pues si no hace aire pues frío pues frío de montaña de los Pirineos de los Pirineos claro pues nada eso frío no aire de los no aire no perdón frío de los Pirineos pues estamos en casa de la Olaya que el señorito Sollón quería ver el fútbol el fútbol desnúdate antes y nada pues ahora Olaya va a cenar que la calle hacía mucho frío mucho frío y está ahí Olayi y di hola a mis suscriptores hola suscriptores hi a Leopardines y Leopardinas holi el Cari ya se ha desnudado uy casi al final lo habéis encontrado no sí 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 hija puta no se dicen palabrotas perdón dile lo que le tienes que decir a los Leopardines ah sí que me tienes que seguir en instagram muchas no a ti no que tienes a muchos yo voy casi a los 1000 de instagram y muchas gracias a la gente que me ha seguido que me ha seguido os quiero a mí no me sigue nadie ay al Dani sí que le sigue una chica que se llama Lady Ronconcola ah sí sí que es una leopardina así que un besito para ella un besito y no sé y no sé es que esa es la que me ha venido ahora porque he visto que ha puesto me gusta fotos del Dani pero no he visto más así que tenéis tengo que estar más atenta a ver que Leopardin está en instagram del Dani porque tenéis que seguirlo todos 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 los Leopardines si no seguís el Dani no sois Leopardines ¿a que no Dani? no 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 enséñales tu funda de móvil mira para que sepan que pertenece al club Leopardin claro o sea el Dani es un Leopardin bueno estoy donde hemos empezado todo hemos dejado a Olaia en su casa bueno se ha quedado en su casa hemos dejado a Dani en su casa y pues Sollón se ha ido que mañana o sea el Cari se ha ido porque mañana tenía que trabajar se tiene que levantar a las 7 y yo me tengo que levantar a las 8 para ir a la guardia a las prácticas y... y nada ahora entro a casa y ahora os enseñaré a Ela uy que dura está la puerta es que a estas horas no tengo fuerza que me los llevo ay a ver si está aquí uy ¿quién hay aquí? ¿quién hay aquí? vamos cariño pasa pasa para adentro venga vamos para adentro ¿vamos? ¿vamos? bien ahora toca masajito ¿a que sí? hola ¿dónde está mi niña? mira aquí uy mi bebé ¿qué va a querer? mucho mira mira mi bebé hola bebé me da muchos besitos me dice buenas noches mami miraré venga cuqui 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 hola hola bebé no hagas eso marrana ¿qué? ¿qué? ay mi bebé ay espera que el muñeco te tapa hola hola mi bebé besito 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 guapa qué guapa qué guapa mi bebé para chause y qué le gusta el masaje kiki quequi aquí Me quiere mucho, me quiere mucho la princesa, aquí sí, aquí sí. Nos despedimos de los leopardines. Ven, vamos a despedirnos. Nos despedimos leopardines. Chao.